Este miedo que proviene de perder en la batalla De no saber que hacer cuando te tienen justo a raya Que no callen las bocasas cuando los ven en pantalla Me rayan los oponentes pero los haré a callar Con intelecto de Batman pero diversión cual Joker Con la fuerza de Superman te acabara con un toque Y desenfoques harán que no desemboques porque Se te acaban las salidas sin lugar donde esconder La locura de Harley te persigue a donde vas Aquaman, Wonder Woman y también Flash Tiro mentiros, domino enemigo, mi amigo no puede frenarlo Si por el camino derribo a todo oponente Yo sigo, míralo como lo consigo Existen enemigos que son un chiste Y no lo creerías hasta que un día lo viste Mejor vende si no eres fuerte como dijiste Cuando un árbol es muy grande su sombra resiste En esta contienda siempre se emprendan Dando todo al cien por cien En una injusticia que se representa Batallamos a merced En esta contienda siempre se enfrentan Dando todo al cien por cien En una injusticia que se representa Batallamos a merced Dicen que los combates de camiones Ser más fuerte, más agresivo y más pertinente Observo, aprendo y caso Soy como una bestia porque yo me encargo De que esta injusticia crezca Soy como Superman en agresividad Pero llámame cual Batman en mi forma de pensar Mis poderes, lo siento, en este momento Es cual de los villanos que te aterran somos cientos De un golpe certero te mando para tu casa Rápido como Flash, si corres así te casas Esquivo golpes con mi gran adrenalina Llama al 911 porque es Joker que cobra vida Aquí se enfrentan los héroes y villanos Sea lejos del sello en tu vecindario Mira hermano, listo y claro Atento el salvaje que le sigues Estos inyustidos, cada combate de refino En esta contienda siempre se enfrentan Dando todo al cien por cien En una injusticia que se representa Batallamos a merced En esta contienda siempre se enfrentan Dando todo al cien por cien En una injusticia que se representa Batallamos a merced